bien amigos buenos días en este día vamos a ver cómo se desarma y arma un camión jack 2015 de frenos pues para comenzar hay que aflojar los chuchos hay que aflojarlos y tener levantado con el tric que acá pero después de que están flojos entonces vamos a seguir los siguientes pasos para poder armar y desarmar porque el camión ya no para entonces si no para es porque no tiene fricciones o posiblemente las gradaciones ya no den entonces aquí ya tenemos desarmado uno desarmado el primero están las fricciones como pueden ver ya no sirven las fricciones y éstas se llevan a empastar el tambor tampoco ya no está bueno estamos sería de cambiarlo entonces aquí hay que dejar algo altito o ponerle un tapón por esta área para que el aceite de la catarina cuando se queda muy bajo se cae el aceite entonces hay que mantener en un nivel donde el aceite de la catarina no caiga vamos a ver vamos a quitar unas llantas como estas llantas son de capirut entonces hay que tenerlas que sacar la primera como estas llantas son de capirut entonces hay que tenerlas que sacar la primera la otra llanta la otra llanta para poder descubrir donde van las fricciones entonces sacamos la llanta tenemos la otra sacada ahorita le vamos a quitar la adhesión para que afloje el tambor le vamos a sacar la flecha de una vez le vamos a sacar la flecha de una vez le vamos a sacar la flecha de una vez estos son unos conitos que si no sale cuando uno está quitando la tuerca entonces lo que hay que hacer es que hay que pegarle hacia adentro a la flecha la parte de aquí para que puedan escupirlo hacia atrás y que ellos se levanten el tiro es que hay que pegarle hacia acá y salen los conitos para que puedan se pueda sacar la flecha ahí salen la flecha ahí salen las flechas se sube el trique para que el aceite no caiga se le saca el retenedor se le saca el retenedor se le saca el retenedor tengo una posición de acá tengo una posición de acá de acá así hasta el lado no se le saca el retenedor no se le tiene nada al aceite no pues acá levantó se le saca el retenedor se le saca el retenedor y se va a caer entonces este es el seguro de la rueda para que el tambor no salga entonces venimos estamos haciendo estos son los seguros este es el seguro se lleva acá hay que sacar el otro seguro aquí es donde se le quita la grabación ahí se le está quitando graduación para que baje el tambor para poder sacarlo porque si no le quita la grabación no puede no suelta el tambor como pueden ver aquí ya está está arrojada ya tenemos la parte que le quitan los seguros los clavitos para poder son estos son estos voy a despegar la fricción se zafa de la grabación con todo el resorte que pueden ver ahí está está armado bien bueno entonces como veamos ya está para ir a empastar esta la flecha aquí están los tambores este es el tambor este tambor sí todavía está bueno no tiene grada tiene lo mínimo no tiene grada no tiene grada no tiene grada no tiene grada este es el punto de poder quien hacía hay que revisar más seguido el tambor este tambor si no voy a ir cambiando vamos a ver que el dueño diga que quede por ahí pues quedamos ahí entonces vamos a ir a reparar las lecciones y ponemos ahí el siguiente para poderlo armar ok bueno tenemos ya las fricciones ahí ya la marchada comenzándolas a poner primer punto se pone la fricción acá acá después se le pone el resorte el clavito y comenzamos a armar por aquí por aquí ya están en su posición le pone el primer resorte hacia ahí el otro acá este trullito tenemos una punta del resorte para con la fricción la otra fricción el siguiente hoyito después buscamos la punta de la grada de la bomba de frenos los frenos de modo que entre en la ranura y listo conseguimos el otro el otro clavo que va acá el resorte un sombrerito el resorte llevo un sombrerito antes del resorte lleva un sombrerito antes del resorte un sombrerito aquí está el otro sombrerito Usamos un alicate Para presionar Listo Tiene que traer una ranurita Ok Aquí estamos Ya está armada Recuerden amigos Que toda la Toda la gradación de la fricción Tiene que estar Completamente quitada Para meter el tambor de nuevo Entonces Vamos a engrasar Hay que ingresar el cojinete para Para que tenga lubricación Como se va Mite el tambor No hay la No hay la gradación de lo que compró Producción es nueva La fricción nueva y el tambor Tiene aquí en la pura orilla Es estándar todavía Ya Ya está Ya está Ya está Ya está